Hoy abordaremos un tema muy importante para la salud, como es la limpieza de nuestro colon. Y conoceremos además cuáles son los alimentos ideales y aprenderemos los mejores consejos de salud natural a cargo de Bionaturista. Bienvenidos a Bionaturista. Hoy vamos a hablar de la limpieza del colon. Sí, el colon es el responsable también de absorber nutrientes en nuestro organismo. Y definitivamente su mal funcionamiento puede ocasionar que las toxinas y bacterias que se encuentran ahí acumuladas durante días, semanas e incluso meses puedan afectar e intoxicar nuestro organismo. Es por eso que hoy vamos a conocer cuáles son esas plantas maravillosas para ayudar a limpiar el colon. Por ejemplo, definitivamente la planta con mayor cantidad de fibra soluble son las algas marinas. Lo que ustedes ven acá, las algas marinas 100% natural, que al entrar en contacto con el agua, su medio natural se va a incrementar de tamaño y van a producir un efecto saciante. Nos va a nutrir, nos va a alimentar y también van a permitir que nuestro tracto digestivo funcione adecuadamente. ¿Dónde encontramos las algas marinas? En este maravilloso y único producto, la bebida Coyon de Bionaturista. Una bebida concentrada que no solamente contiene algas. Imagínense las propiedades, la sinergia de estos componentes. Algas marinas, sacha inchi, ajonjolí, sábila, tamarindo, guindones, linaza, té verde. Plantas maravillosas que funcionan como laxantes naturales, suaves laxantes naturales que ayudan en el tratamiento del estreñimiento y también permiten ayudar a limpiar y desintoxicar el colon. Pero también en Bionaturista podemos ofrecerles un batido de espectaculares beneficios, de beneficios multiplicadores para ayudar a la limpieza del colon. Me refiero al batido Colax de Bionaturista que contiene salvado de trigo, linaza, guindones, zen y clorofila. Imagínense estos laxantes maravillosos en un solo producto, el batido Colax de Bionaturista. Se imaginan una combinación perfecta de algas marinas, guindones, tamarindo y zen en una deliciosa jalea, jalea de tamarindo Bionaturista para utilizarlo directamente o también con galletitas, con pancitos o en el postre que usted desea. Productos naturales totalmente garantizados, de la más alta calidad, confiables y seguros. Si nosotros tenemos el colo limpio, vamos a aumentar nuestro sistema de defensas porque vamos a absorber todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Además, recuerden siempre que Bionaturista es la única marca en el Perú que cuenta con más de 5 certificaciones internacionales de calidad total. BPM, HACCP, SQF2000, ISO 9001 y certificaciones orgánicas, lo que garantiza la alta calidad de toda la línea de productos de la marca Bionaturista. Ya lo sabe, si de productos naturales se trata, su decisión debe ser una sola, Bionaturista, del biólogo Blas Silva. Hemos aprendido la importancia para nuestra salud de tener un colon limpio y saludable. Y hemos conocido las plantas y los productos naturales de Bionaturista, ideales para tener un colon limpio. Gracias. Gracias. Gracias.